Hola cariño Tengo miedo Tengo miedo ¿Viste como se abre Marta? ¿Así? Lo vas abriendo y luego eso también lo abres ¿Pero yo lo voy abriendo? Sí, pero una vez estás en el aire Sí, es fácil ¿Esto tiene un disco duro? No sé Qué mare Estoy mareada Vamos y todo Bueno Pedimos una mica ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Sí ¿Qué? ¿Van de...? Sí ¿Van o...? No, porque son unas bestias ¿El nombre de Willy es Apolo o no? Este es Willy ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto tiene un disco? ¿No? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¡Vamos! Ahí no se está Si no notas nada, solo marea ¿Es frío o no? Si, un poquito de arriba Si no me remango Muy bueno ¿Cómo estás cuerdas tío? Tengo ya una cuerda en el trabajo, ya se me tía. Aquí hay 50 cuerdas. No estoy junto a la cámara. Sí, sí, está grabando. Es pequeñita, eh? Uy! Vale, para el despegue. Sí? Vale. Vale, importante. Vale, importante. Vale. 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 ¡Corre! Ahí. ¡Corre! 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 Ahí. ¡Corre! 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 ¡Corre!